Esta noche toda la gente de San Pablo, del Monte, Tlaxcala, esta noche, porque está en nuestra misa nuestra pasión de presentar a nuestra organización los invencibles del sabor. ¡Vámonos a bailar! ¡Y que se levante la poligotela! ¡El famoso Miguel! ¡El cielo! ¡Hoy nos acompaña el cielo! ¡Vámonos a bailar en San Pablo! ¡Juanito! 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 ¡Excelente! ¡Vamos a bailar! ¡Y si a Dios te pide con la Biblia en su bendición, somos la nueva era de puro corazón! ¡Y famoso Morales, Jordi! ¡Jolvi! ¡Para Slam y David Márquez! ¡Inasio! ¡Para Slam y Ressalza! ¡Para Slam y Ressalza! ¡Mis hermano Suczy! ¡Eri! 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 ¡Para Slam y Ressalza! ¡Eri! ¡Eh explores! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Sori! ¡Yosiforeno! ¡Richi Luna! ¡Y Lizori! ¡Faravavosupi! ¡Nagüanchivo! ¡Negro puente Shuri! ¡Juacho! ¡Todos los que mandaron para la traza de Soya! ¡Ljudor mexicana! El sonido de los ojos Y señales con las velas Camela de Medina La vela de la heredora Y el presidente de la Cuglia De la Cuglia Ahora la marca del mundo y presente en el mundo y barrio Algo y de la corazón El sonido de la Cuglia 86 Con la voz bandita, raso 86 de Coraza, vaciazo perrón. ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Es el escabrón! ¡Mamma mía! ¡Es el escabrón! ¡La mera mera conérico! ¡Legramos en tienda! ¡Voy contigo, Magia! ¡Excelente! ¡Y se volvemos en coche, muchos ritmos en casa, sonidos aquí! ¡Te presento a mi madre, Mucho Gusto! ¡Mamma mía! 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 Al palo bailar, palo bailar Ya estamos ciegos y andamos bailando Échale su Y que baile la vida sonidera Échale paquitos Que no bailo como el quiera Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No te cuidas Donde quieras Donde quieras Donde quieras Nubia, barrio, tanque, chotis, loco Pinocho Para el Sinadoa Mi chameco es de Caminos, esta es donde soy La Dove Mi chameco es Zanni Hoy contigo, Magia ¡Gracias!